¿Qué es la necesidad de la violencia de género? ¿Qué es la necesidad de la violencia de género? La situación de violencia, se realiza la denuncia, muchas veces son reiteradas y se regresa al hogar por no tener un espacio donde poder estar o no poder existir familia ampliada que pueda dar respuesta a esto. Y obviamente esto va a depender de una fuerte decisión política de dónde destinar los recursos y a quién los queremos destinar y cómo definir políticas públicas en relación a las necesidades de la comunidad. En este caso nosotros vemos que la violencia de género atraviesa todos los estratos sociales y que el municipio debe desarrollar acciones concretas complementando con las que viene desarrollando el gobierno provincial. De cualquier manera es un eje que debe atravesar a todos los estamentos, provincia, nación, municipio, para generar alguna estrategia que tenga que ver con la atención integral, el asesoramiento, garantizar los servicios, pero en este caso meramente con una decisión de una casa para poder alojar transitoriamente, no en carácter definitivo, hasta que cada una de estas personas puede resolviendo o desde los diferentes actores de las diferentes instituciones podemos garantizar para la posterior intervención con ellas. Bien, o sea que estamos hablando que esto podría ser un proyecto para llegado del caso si se llegan a ocupar una o dos bancas en el Consejo Municipal. Sí, así es Quique. Y bueno, nuestra idea para esta campaña que encabeza Verónica la lista de concejales dentro del Partido Socialista es trabajar fuertemente con propuestas concretas, con soluciones reales a problemas reales que atraviesa la sociedad de Cañada de Gómez. Entonces, entendemos que este es un caso puntual donde desde el Gobierno Municipal se puede hacer mucho más, se puede fortalecer la acción que se tiene en relación a todo lo que tiene que ver con la atención de la violencia de género en nuestra ciudad. Por eso, y luego de estudiar el tema, luego de ver experiencias exitosas de otros municipios y comunas similares a Cañada, entendemos que el Gobierno Municipal está en condiciones de afrontar lo que tiene que ver, es decir, los gastos en relación a la instalación de una casa de amparo que pueda garantizar el alojamiento transitorio a todas las mujeres de Cañada de Gómez que luego en una situación de violencia de género necesitan un alojamiento para poder resolver luego con el acompañamiento municipal y provincial una determinada situación. Entendemos que el área social de la municipalidad puede brindar mucho más servicios de mejor calidad y en este caso puntual reforzar el área de la mujer con una casa de amparo es una respuesta real y concreta a un problema también real. Imagino que ya lo han calculado, no solo se está hablando de lo que implica la cuestión edidicia, sino también personal que tendría que estar designado en un lugar así. Seguramente debe contar con un servicio más allá del personal de asistencia, que puede ser una persona para la limpieza, alguien le puede admitir y demás, sino con un equipo técnico conformado por médicos, un trabajador social, un psicólogo, un profesional de las ciencias jurídicas, para poder abordar esto, pero de manera concreta y de respuesta definitiva. Bueno, lo que usted me está hablando, además de una manera muy, digamos, integral, porque me habló de distintas áreas. Exactamente. Esta es la idea, el abordaje integral, pero en realidad con la definición clara de los recursos, Quique, porque si no, hoy, digamos, yo planteaba anteriormente que está tan visible esta situación de la violencia de género, y después cuando tenemos que llevar acciones concretas, no está la fuerte decisión política de a dónde destinar los recursos. Está tan instalada en los medios de comunicación, está tan instalada en los organismos locales, con un fuerte crecimiento de las situaciones de violencia, con personas cada vez más jóvenes, y no vemos políticas públicas que estén destinadas a garantizar estas situaciones de otra manera, donde en realidad se vulneran derechos todo el tiempo. O sea, por eso proponemos un trabajo más integral, con un trabajo desde la interdisciplina, y obviamente también con otros actores sociales.